hacer escorpión, si está relacionado hay cuatro arcanos de poder atención almita, todo signo tiene una baraja egipcia que data de hace siete mil años te voy a explicar, si tú fueras escorpión y utilizaras una rueda de la fortuna, es para que simbológicamente el inconsciente siempre tengas dinero y poder, eso lo puede ser cualquier signo entonces imagínate una rueca un molino que gira y gira y tú estás en la cúspide siempre triunfando y dices, solo pulés y demás, pero también imagínate, hombres detrás de ti una conspiración y decir yo me elimino de, pienso aquello, me confronto a hay otro arcano de escorpión que es el 28, lleno de incertidumbre al contrario, hoy es mi mejor día de certeza, de seguridad y de aplomo y el último es el 55, que sería la constricción, en vez de caer en un arrepentimiento, caes en un júbilo entonces eso hay que trabajar sin embargo